Señores buenas, hoy es lunes, nuevo comienzo de semana. Seguiremos brechando y revisando las redes para ver en qué están los artistas en esta cuarentena. Yo soy Franklin Medina el Malazo. Ven vivo, vamos al swing, vamos allá. Esta canción va a salir en mi nueva producción, versión salsa, la versión versión paladar. Para toda la gente que está en casita. Quizás yo nunca pude darte lo que otro se ha encantado. Tan desroso de amarte, del modo que soñaste, como tu cuerpo está acostumbrado. Será que te han querido tanto, que yo jamás podré igualarlo. Explícame el motivo, tan solo soy de pinto, porque este adiós no está justificado. Si yo siempre de ti lo mejor de mí. Si, que hoy vuelas de mi vida, haciéndome una herida que no merecí. Si yo siempre de ti lo mejor de mí. Tal vez no fue suficiente, aunque tú nunca lo aceptes. Sabes que siempre fue así, lo mejor de mí. Tal vez no fue suficiente, que tú nunca lo aceptes. Sabes que siempre fue así. Si te gusta lo que estamos haciendo, te invito a que descarguen nuestra app, la Radio 247 FM, completamente gratis en Google Play y App Store. Síguenos en Facebook, la Radio 247 FM. También nos puedes seguir en Instagram y dale like. Y suscríbete en YouTube en nuestro canal, República Musical, para que disfrutes de todos nuestros contenidos. La Radio 247 FM punto com, tu emisora. Latin Music TV, el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos. República Musical. facility in store, 174 FM, Apple Mod forgot to над el mini, La Radio 247 FM, Civaky unmoral. Social chair. esp Lotus. Apoy Ф viktor.